Dos hermanos de cinco años cada uno, con dos dientes cada uno. El primero les salía a los seis meses y el segundo a los nueve meses. Sus dos padres les quisieron tanto que les dieron muchos besos. Una pareja de 19 años se fue a la playa por 365 días, pero tuvieron que regresarse al quinto día porque salió el bebé. 388 menos 15 menos 11 menos 12 igual. Y ahora 349 más 4 igual. 11 jugadores ecuatorianos más 11 jugadores uruguayos más un árbitro más 686 aficionados gritaron gol. Dos niños de 10 años comen 14 caramelos y 18 chocolates divididos para dos son golosos. 504.125 ladrones pelearon entre ellos y solo 1.246 salieron ilesos. 123 toros más 123 toros más 123 toros más un torero. Igual 370, pero si lo leemos al revés sale olé. Un torero, ocho toros, cinco espacios, por dos mujeres que gritaban olé. Un niño de 10 años se cayó del décimo piso y tardó 7 segundos en traccionar. Lo atendieron dos médicos y le dijeron que se volvió los sesos. Un niño de 10 años cruzó la calle 10, pasó un auto de placa 70, lo dividió en dos partes y le sacó los... Un señor de 70 años se tiró del séptimo piso y se rompió 6 huesos y 10 vértebras. Y dos señores le dijeron... ¡Sóvense! 70 niños se cayeron, 76 niñas ayudaron. Un profesor premió a cinco niñas y a los demás les dijo... ¡Sóvense! En esta escuela hay 231 alumnos, cuatro pisos, tres personas adultas, doce floreros. Hay un niño en el piso dos que tiene cuatro años y dos floreros en la mano. Los lanzó a la cabeza de los niños y les dijo... ¡Sóvense! Un árbol con 122.401 hojas. Esas hojas son con 230 y 1.403 semillas. Cayeron a la cabeza de un ratón y las semillas le dijeron... Mi abuelita de 70, mi abuelito de 76, fueron por 10 años al doctor y dos les dijeron... ¡Sóvense! Un cerdo de 23 años se casó con una cerda de 24, con 24 años. Tuvieron tres hijos, Junior tenía 12 años, Eduardo tenía 14 años y Manuel tenía 2 años. Manuel se golpeó con un palo y el papá le dijo... ¡Sóvense! Un bombero dividido por un amor, dividido por tus amores, dividido por besos... Dos más de 100 dólares, igual de besos, mi amor.